Tintoritas La Poderosa, Borinquen Radio. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a la próxima hora aquí en Directo al Punto. Soy Ada Gista Cortés y seguimos en Borinquen Radio, sus 14 emisoras, el canal digital y la aplicación celular, que esperamos que la sigan bajando. Ya más de 1.5 millones de personas la están utilizando y disfrutando de la programación de su emisora. Hoy quisimos, escuchando aquí a Alameda, cuadrar este panel que me interesaba de sobremanera, porque mire que aquí la gente habla de la ley de cabotaje y juran que son expertos de los expertos. Y resulta que es bien difícil tragar todas las cosas que uno lee y oye, pero bueno, déjame respirar y ahora sí que voy a escuchar algo que realmente vale la pena. Las leyes de cabotaje, origen y consecuencias económicas aquí en Directo al Punto. Está con nosotros el doctor Jeffrey Valentín Marí. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches a los compañeros y a todos aquellos que nos escuchan. Sí es director del Departamento de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. Está también con nosotros el doctor Manuel Jiménez Uceche. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues un cordial saludo para los panelistas y para todos los que nos oyen. Su doctorado y la tesis que trabajó allá en Purdue University precisamente fue del tema de la ley de cabotaje. También está con nosotros el doctor William Suárez Gómez. Aquí él es de todo. Estamos hablando de agroindustria, estudios alimentarios, salud comunitaria. He leído muchos de sus escritos. Me dediqué a leer esta semana. Bienvenido. Estaba bien aburrido. No, estaban muy buenos los escritos. Bueno, gracias. Muy buenas noches a los radioescuchas. Buenas noches a los colegas. Buenas noches a mi antiguo profesor José Israel Alameda Lozada que le tengo siempre muchísimo cariño. Este, y tengo mi copita de café porque no se me olvide con Alameda hay que tener el café a la mano. Exactamente. Gracias. Y ciertamente mi área doctoral también, al igual que Manuel Jiménez, que es la primera vez que lo interactuó con él. Ajá. Es en el tema del cabotaje, pero en el área agrícola. Yo entro un concepto un poquito más específico. Seguro. Bueno, y obviamente le doy la bienvenida con toda la fanfaria, o sea, Alameda Lozada, que es panelista todos los viernes en directo a la economía y que me sugirió. Me dice, yo tengo todos los contactos. Y yo, adiós, tanto quiere mi insta. Vamos, ¿cuándo? Pues ya está cuadrado, está aprobado. Bienvenido Alameda. Sí, gracias por la invitación. Oye, y yo invité a los tipos que más saben en este mundo de la ley de cabotaje. O sea, el billete de Biden, de Donald Trump. Estos no saben los tipos que saben aquí de la ley de cabotaje. Mira. Y se cuajó este panel Manuel Jiménez de Purdue, es colombiano de Bogotá, y estuvo con nosotros precisamente esta semana dando una brillante conferencia. Bien. Igualmente que su conceder este es Hildberry, y que la verdad que gozamos mucho, y yo creo que la información que él tiene es brand new. es de ayer, y es una buena información, y que nos gustaría que cuando empecemos a hablar, pues hablemos en arroz y habichuelas, como decimos aquí en Puerto Rico, para que la gente logre entender este complejo mundo de la ley de cabotaje. Así es. Bueno, ¿y quién quiere empezar? Comenzamos con Manuel Jiménez, entonces. Oye, perdona la interrupción. Adelante. Es que me parece, siguiendo la línea de Alameda, ¿verdad? Y si no, ¿cómo puedo quedar callado? Es que lo importante de Manuel, cuando le cedamos ahora el micrófono, él es un outsider. Correcto. No es nacido en Puerto Rico, él está estudiando o terminando su doctorado en economía agrícola, y su tema es ley de cabotaje en Puerto Rico. Y lo que quiero decir con esto es que no está influenciado por nada en el desarrollo de su estudio, ¿verdad? Porque siempre hay por ahí sectores, y Alameda puede abundar. Seguro. Que dicen, ah, es que ese economista hizo ese estudio, pero él está parcializado. Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Claro. Así que tenemos una fuente bien objetiva, si lo podemos ver de esa forma. Así que no hablo más para que Manuel pueda expresarse. No, no. Va a ser interesante, vamos a hablar así lo más candidato. Lo primero que debemos presentar es qué son las leyes de cabotaje, ¿verdad? Correcto. Así que, bueno, tú quieres introducir el tema, y después pasamos con él a que él nos hable de eso. Ana, Alicia, adelante, Alameda. Porque hay una... Lo primero que es el origen de las leyes de cabotaje, ¿verdad? Para allá, para el 1920, un senador que se llama Wesley Jones presentó unas leyes que se llaman Merchandise Maritime Mind Act, la ley de Marina Mercante de Estados Unidos, en español. Y la ley, obviamente, lo que intenta es crear como una serie de fortalezas de la industria naviera de Estados Unidos. Son dos cosas. Precisamente para encauzar y darle un gran valor y gran escamina a la industria marítima, pero a la misma vez también que sirva esta para la cuestión militar de los Estados Unidos. En otras palabras, si no puede ir un barco militar, pues usar Marina Mercante de los Estados Unidos. Y crean tres cosas importantes. Primero, que la tripulación de la Marina Mercante tiene que ser ciudadano norteamericano. Segundo, que se hayan hecho los barcos manufacturados dentro del mercado doméstico de los Estados Unidos. Y tercero, de que todo el crew, de toda la transportación que lleven los marinos y todos, capitanes, etcétera, sean ciudadanos americanos. De esta manera se intentó obviamente darle una fortaleza a la Marina Mercante de los Estados Unidos. Sin embargo, a través del tiempo, lo que hemos visto y yo quisiera después hablar sobre eso, ha sido todo lo contrario. Hay una información que yo voy a colocar ahorita para que tú veas que lejos de fomentar y proteger la industria marítima de Estados Unidos, por alguna razón la industria marítima de Estados Unidos se ha ido reduciendo, se ha ido compactando. Y eso obviamente ya estoy buscando por aquí los datos para ya mismo presentarlo. Así que dejo los demás compañeros que hagan la presentación. Pues vamos con Manuel Jiménez. Bueno, pues buenas noches nuevamente para todos y pues realmente muchas gracias por la invitación. Pues básicamente como les comentaban los demás panelistas, soy economista en Purdue y uno de los temas de mi insertación es exactamente la ley del cabotaje. Básicamente en el estudio que estaba presentando el doctor Alameda y con Jeffrey pues se los presenté esta semana, analizamos exactamente cuál es la carga impositiva que representan esas como leyes de cabotaje para la la población, la población en la isla de Puerto Rico. Porque mucho se habla como ustedes estaban comentando pero a veces toca hablar como un poco de números y realmente lo que hemos tratado de hacer es como una estimación de eso. Hasta el momento tenemos unas estimaciones muy preliminares pero obviamente estábamos viajando a hablar con expertos con el doctor Alameda con el doctor Valentín Mari como para recibir feedback pues porque la idea sí nos parece que realmente puede llegar a una distorsión muy significativa que muchas veces no se tiene en cuenta pero realmente sí termina perjudicando bastante a las áreas insulares como en este caso el área de Puerto Rico y pues también otras áreas insulares como puede ser Hawái o inclusive la misma región de Alaska. Entonces básicamente eso es como a grosso modo lo que nosotros analizamos en este documento. ¿Qué encontraste? Si fuéramos a hablar de algunos de los hallazgos y voy a escuchar luego a los otros dos doctores por acá. Pues mira... ¿Qué fue lo más que te sorprendió si fuéramos a decir algún punto aquí? Tienes el headline pero realmente... Pero básicamente las estimaciones preliminares y que nos arrojan hasta el momento los modelos porque seguimos en revisiones es que nos da que esto es casi un arancel de un 21.7% en promedio para los productos. Eso quiere decir que obviamente eran productos que podrían estar enfrentando algo más bajo pero también más alto. Eso nos parece un dato muy interesante que cuando uno habla que a nivel de los Estados Unidos como un todo los aranceles han sido reducidos en gran medida no son cero hoy en día pero están bien abajo una distorsión como la ley de cabotaje John Sack puede estar teniendo en promedio un equivalente un arancel del 21.7%. Eso es lo que nos arrojan hasta el momento las estimaciones son nuestras estimaciones preferidas estamos constatando en campo con expertos fuimos a Puerto Rico a conversar con algunos de ellos estamos también en esta semana constatando con expertos a mirar si los modelos son las metodologías apropiadas pero hasta el momento esas son las estimaciones preliminares un arancel equivalente de 21.100%. Quisiera Manuel que explicara un poquito más en arrovisuela que típicamente es un arancel y que a nivel internacional para qué se utilizan los aranceles que en inglés se llama charis y que se trata y por qué 21 es si es poquito o es bajo y cuál es el efecto en el bienestar nuestro ¿verdad? Eso es lo que quisiera que me explicara Realmente para los radioescuchas básicamente un arancel es el impuesto que uno paga por traer mercancías de otro país entonces básicamente en el caso de Puerto Rico aún siendo parte de los Estados Unidos pues terminarían pagando esta especie de arancel o impuesto por el transporte de la carga de aquellos productos que vienen principalmente por barco que encontramos pues principalmente carga pesada carga que no viene por contenedor y entonces lo que los modelos nos dan es estamos obteniendo ese como ese impuesto si lo podemos decir así que cuando lo tratamos de cuantificar cuál sería como el impacto sobre el bolsillo de un puertorriqueño promedio nos dice que si uno removiera ese tarifo ese arancel pues estaría se estaría ahorrando al año casi unos mil ciento cincuenta y cuatro dólares al año en promedio en promedio por puertorriqueño una cifra no depreciable pero que realmente es una cifra que muestra el grado de la distorsión que puede estar ocasionando la ley la ley de cabo en otras palabras ese arancel de veintiuno por ciento el promedio en Estados Unidos es dos por ciento tú me estabas diciendo ¿verdad? sí el promedio actualmente como Estados Unidos ha hecho pactos con otros países ha ido bajando las tarifas el arancel claro en el momento de Donald Trump hizo un cambio ahí con con China y con otros lugares pero típicamente todavía sigue siendo dos por ciento y nosotros pagamos un veintiuno punto siete eso es lo que estamos diciendo pues voy con voy con Jeffrey usted sabe que el tema de ley de cabotaje de momento lo sacan a pasear cuando ocurren ciertas situaciones y en esta ocasión cuando había un barco que da la gasolina que estacionó en Texas y de allá en vez de dejar lo que iba a entregar petróleo gasolina gas lo que fuera pues sencillamente pasó por aquí y lo que dicen en forma de broma y los chistes era bueno déjame ver si le vendo algo aquí de lo que me sobró a Puerto Rico se encontró con que no podía entrar y sencillamente ofrecernos y vender etcétera esa es la forma en el chiste que la gente lo vendió así que tuvieron que pedir permiso a no sé cuántos lugares y la gente no entiende que hay leyes que hay que cumplir y obviamente por eso que estamos aquí hablando de esto porque si no hubiera ocurrido eso se les ha olvidado la ley de cabotaje hasta el próximo incidente profesor si mira es muy cierto lo que tú dices cuando ocurre algo sale a elucir este tema como que lo engavetan es como lo de el idioma oficial de Puerto Rico el español cuando sale el tema se forma el rebulo pasa un tiempo y queda dormido y la ley de cabotaje es similar en ese sentido con esto pero mira para la audiencia porque este tema es pertinente mira uno el libre comercio los países fomentan el libre comercio y que es eso pues que los aranceles los impuestos de las mercancías que se exportan e importan tengan los impuestos más bajos posibles o se eliminen básicamente y eso se viene fomentando desde el fin de 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 la unión soviética la cortina de yejo y todos los países emergentes de de esa zona de Europa oriental pues se embarcan en expandir el comercio exterior y China obviamente ha sido uno de los países que se ha beneficiado enormemente del libre comercio así que las leyes de cabotaje impiden el libre comercio eso implica que nuestra economía no puede crecer a un potencial idóneo porque esta disposición impide que Puerto Rico pueda tomar ventaja del libre comercio en el sentido de que ninguna barcaza extranjera puede traer mercancía de Estados Unidos y traerla a Puerto Rico por otro lado la de cabotaje impide que podamos tomar gran ventaja de la cercanía con la zona del canal de Panamá que se puedan traer mercancía actividad de transbordo y otras actividades relacionadas y se pueda desarrollar empleo y actividades la ley de cabotaje hay un elemento muy importante y es que crea un mercado oligopólico en Puerto Rico ¿qué quiero decir con esto? pues que son pocas las compañías que proveen el servicio de transporte de mercancía Crowley y por ahí pues unas otras que son muy reducidas eso es lo que conlleva a crear a que estas empresas caigan en la tentación de tomar una serie de prácticas que violentan las leyes de antimonopolio o sea que a lo que quiero decir con esto es que están en la tentación de tratar de subir las tarifas por encima de lo que sería un mercado competitivo porque se sienten pues que están pues no tienen competencia no tienen la amenaza que venga una una compañía de de barcos o flota marítima de Holanda o una compañía griega que pueda proveer similar servicios la ley de cabotaje lo que hace es que las protege y en ese sentido puede crear esa conducta eh adversa en que las empresas caigan en la tentación de tratar de pues de confabular entre ellas para elevar los precios y generar ganancias no sé si tú te acuerdas que en el 2008 hubo una serie de incursiones de parte del gobierno federal hacia estas compañías donde salió a jelucir que eh eh de hecho eh en los juicios que se dieron eh cinco ejecutivos de esas compañías fueron acusados y uno de ellos recibió la la condena más grande de que se haya otorgado en todos Estados Unidos por violentar las leyes de cabotaje y esas conductas que violentan las leyes de antimonopolio o antitronce en los Estados Unidos no es otra cosa que el resultado de estas leyes básicamente eh hay otro elemento importante y es que en Puerto Rico ya tenemos en evidencia los beneficios de no tener leyes de cabotaje me explico el el transporte de cruce de pasajeros en cruceros ese mercado está exento de las leyes de cabotaje aquí cualquier compañía de crucero extranjera puede ir a un puerto estadounidense eh traer pasajeros turistas y traerlos a Puerto Rico la ley de cabotaje aplican a las mercancías en el caso de Puerto Rico no aplican para el movimiento de pasajeros y ciertamente el mercado de cruceros es un mercado muy importante en Puerto Rico así que ahí tenemos una evidencia clara en ese sector de cómo ha sido beneficioso la exoneración de las leyes de cabotaje en ese mercado para el doctor William Suárez él que trabaja con esta área de alimentos precisamente donde más la gente está pidiendo la bomba como dicen en Puerto Rico porque los costos son tan excesivos que la gente tiene que decidir ahora ha cambiado hasta su sistema alimentario por cuestiones presupuestarias este yo voy a empezar primero diciendo que es un panel un poco complicado ¿sabes por qué? porque los cuatro de nosotros estamos alineados con que la ley de cabotaje es una carga ninguno de nosotros cuatro aunque tengamos perspectivas distintas creo que ese punto lo tenemos en común tanto Alameda como Jeffrey que yo no he hablado con Jeffrey pero mi tesis doctoral yo hago mención de los trabajos de Jeffrey y de Alameda y a Manuel lo conozco hoy por primera vez pero los cuatro coincidimos en que es una carga yo no creo que eso no lo vas a encontrar aquí pero yo voy a tratar de ser un poquito abogado del diálogo porque lo veo de otra manera porque yo manejo el tema del cabotaje como una medida no tarifaria Manuel lo trabaja como una medida equivalente a tarifaria y Alameda y Jeffrey tienen una visión parecida yo lo manejo de una medida de una forma heterodoxa ellos tres son economistas puros aunque Manuel está haciendo maestría hizo maestría y doctorado en economía agrícola pero son economistas puros yo no yo no yo menos manejo esto de otra manera y tengo una visión europea que también en el caso de ellos tres aunque Alameda estudió en Inglaterra también pero ellos tres tienen una visión más estadounidense o más doméstica en ese sentido en Inglaterra donde yo estudié se inventaron las leyes de cabotaje y las eliminaron las leyes de cabotaje yo sé que Alameda hizo el recuento desde 1920 para acá pero las leyes de cabotaje existen tan viejas como principios del 1800 y hay quien postula que desde el 1785 existen leyes de cabotaje las leyes de cabotaje se hablan desde el imperio holandés y el imperio británico pero no perdamos de perspectiva que la inmensa mayoría de los países del mundo hoy que tienen costas tienen leyes de cabotaje parto de esa premisa porque cuando vamos a analizar la ley de cabotaje las leyes de cabotaje tienen grados tienen niveles de restricción y te digo eso porque hay partes del mundo en el cual un paper como el mío que puede postular cosas negativas de la ley de cabotaje no lo quieren porque promueven la ley de cabotaje por ejemplo me pasó a mí en Tailandia y en Nigeria hay países donde la ley de cabotaje se ve positivamente porque es una manera de proteger al país la economía del país en Puerto Rico este ángulo no se ve porque vemos a la economía de Puerto Rico como afectada por la economía de Estados Unidos en ese sentido lo vemos como una diferencia y no vemos como Puerto Rico está integrado Estados Unidos en unas cosas y en otras cosas no queremos ser parte de él pero no somos parte entonces ese problema lo tenemos en muchos conceptos un argumento que presentó Jeffrey del cual yo quisiera contextualizar no es que esté completamente en desacuerdo porque yo quiero contextualizar él dice utilizo la palabra impide el libre comercio y quiero contextualizar eso porque el libre comercio en cuanto al uso de navieras internacionales pero en Puerto Rico nosotros recibimos material internacional y se recibe material internacional a través de marinas domésticas que vienen consolidados desde Estados Unidos o sea que es un poquito distinto le estoy añadiendo una coletilla a la clasificación que mencionó Jeffrey porque en Puerto Rico se reciben materia prima y productos internacionales tú buscas en las góndolas y hay de todo el problema es de dónde viene y cómo se maneja otro contexto es pues ahora aguanta ahí vamos a regresar contigo vamos a hacer la pausa obligatoria y regresamos para que el doctor William Suárez termine su turno y seguimos aquí también con Manuel Jiménez José Alameda y Jeffrey regresamos en breve el apellido que no lo dije Valentín Valentín regresamos en breve esto es directo al punto y de regreso a directo al punto seguimos aquí en este panel especial hablando de las leyes de cabotaje el origen y las consecuencias económicas para Puerto Rico con el doctor Manuel Jiménez el doctor José Alameda Lozada el doctor Jeffrey Valentín y el doctor William Suárez que le toca el uso de la palabra para terminar su turno adelante tienen más doctores juntos que en un hospital pero feliz seguimos aquí lo que sí es lo que sí quisiera continuar diciendo que existen más de 50 países en el mundo que tienen costa que tienen ley de cabotaje Inglaterra por ejemplo como mencioné al principio pues la formula y la elimina cuando estaba Inglaterra dentro de la comunidad europea la comunidad europea tiene su ley de cabotaje e Inglaterra estaba exento y así por ejemplo tienes el asunto de Irlanda que también tiene ese fenómeno pero el principal tema de la ley de cabotaje es que crea un comportamiento de cartel en Puerto Rico la gente conoce los carteles de la droga pero también está el cartel del petróleo pero también podemos hablar de otro tipo de carteles que existen en Puerto Rico como puede ser el cartel de la energía eléctrica que es un monopolio que podríamos decir como telefonía y data por ejemplo en Puerto Rico si lo miras por ahí el chupido de cable TV y en Puerto Rico también podría ser el manejo de los granos por ejemplo es otro tipo de cartel o sea crea un embudo crea un embudo por alguna regulación en el caso de las navieras las navieras pues están utilizan esta regulación para cerrar la oportunidad de competencia externa y eso pues crea una dificultad que afecta afecta que existan otros proveedores de servicios que vengan de diferentes partes del mundo en Puerto Rico nosotros recibimos material de diferentes partes del mundo con otras navieras internacionales a nivel internacional nosotros tenemos lo que se llama consolidaciones el sector marítimo y los sectores en la agricultura que tienen que ver con alimentos con granos tienden a consolidarse la materia agrícola depende mucho de una flexibilidad de movilización y en el momento en que existe ese embudo ya sea donde el agricultor compra mucho y el supermercado decide qué le va a vender al consumidor pues crea ese embudo esos cuellos de botella el movimiento marítimo crea ese cuello de botella la energía crea ese cuello de botella y eso encarece y afecta el mejoramiento del recurso por ejemplo las leyes de cabotaje desde el punto de vista reglamentario limitan un poco la innovación uno pensaría bueno pues si tienen este grupito de amigos que se pongan de acuerdo para funcionar e inventen algo nuevo pero la realidad es que limita la innovación porque deja ese grupo entretenido entre ellos mismos mirándose el ombligo diciendo qué buenos somos qué buenos somos qué buenos somos pero se están mirando en el espejo y entonces cuando se ve eso con la competencia internacional se dan cuenta que se quedan atrás y eso lo puedes observar mucho en la marítima de Estados Unidos en los puertos de Estados Unidos y no solamente marítimo a nivel de los aeropuertos existe en Estados Unidos cabotaje aéreo y tú puedes observar como los puertos de Estados Unidos Estados Unidos tiene como 400 puertos y de esos 400 puertos la inmensa mayoría están obsoletos completamente quizás 40 puertos en Estados Unidos realmente merece la pena y da gusto visitarlos a diferencia de otros países y por qué bueno porque esos 40 puertos son los más grandes son los que mueven mayor cantidad pero principalmente esa obsolescencia esa falta de interés esa falta de actualizar eso tiene que ver mucho con estos cuellos de botella y así pasa con las naves y así pasa con la digitalización y así pasa con promover acciones de avanzada y así pasa con cambiar los modelos para hacer algo más eficiente y eso lo vas a ver en muchos sectores donde crean ese código de botella y por esa razón hace difícil ciertas economías y ciertos mejoramientos Voy con Jeffrey Valentín y qué hacemos con ese 21% Manuel Jiménez quería decir algo adelante no solo quería hacer un comentario breve es decir William estaba hablando que la ley de cabotaje tenerán del todo pues fuerte pero pues yo pienso Puerto Rico importa de todo pero a qué precio es decir realmente es costoso es decir si uno va a un Walmart en Puerto Rico pues no va a ser muy costoso en comparación con lo que tenemos aquí en el área continental pero los precios sí son un poco más elevados si uno va al objetivo de la ley Jones que el doctor Alameda explicaba pues los objetivos yo no quiero entrar en detalle pero los objetivos no se ven del todo consolidados que era consolidar una flota naval súper sólida para estar en tiempos de guerra si uno mira sobre el estudio publicado en el Journal of International Economics por el autor Olney en 2020 encuentra que la flota de barcos y toda la medida presentaron datos de eso se han venido reduciendo han quedado un poco obsoletos entonces uno comienza a cuestionar si el objetivo de la ley se está cumpliendo por otra parte el doctor Valentín Mare y Jeffrey y Willer estaban hablando de oiga será que hay carteles y demás yo la verdad personalmente pienso que de pronto es un problema de costos es que no sabemos si realmente el mercado ha estado tan protegido que de pronto no es del todo eficiente entonces también puede ser que cueste mucho enviarlos es decir no sabemos si es de que estén ganando mucho su poder de mercado o que les cueste mucho enviarlos es decir eso uno no sabe que es por eso porque son es un círculo cerrado y a esa hora que ibas cuando le iba a preguntar a Jeffrey Valentín y cómo hacemos para bajar ese 21% que es tan oneroso y que y que nadie sabe cómo llegaron a ese número y que como ellos son ese círculo tan cerrado y tan cerrado pues yo creo que ni el gobierno suben gobierno azul y rojo yo creo que no lo terminan de entender ni saben cómo meterle mano ni saben cómo defenderse ni saben cómo batallar y se reúnen en Estados Unidos con los congresistas y presidentes y vienen con las manos vacías Jeffrey ¿qué se puede hacer aquí? pues ciertamente todo lo que gira en torno a ese mercado del servicio de transporte marítimo tiene un cuerpo de cabildero fuerte tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos hay puertos en Estados Unidos que su principal mercado es el movimiento de mercancía San Juan Estados Unidos así que hay un se ha creado una serie de grupos de intereses que para ellos ciertamente el mantener el estatus quo es fundamental aunque eso conlleve pues a todos estos estudios porque es transgularlo exacto no es tan solo este de hecho el estudio de Manuel es probablemente el el más reciente claro probablemente no será el último pero es el más reciente uno puede buscar en el pasado y por lo menos a mí aquí William o probablemente a la medida me podrán coger a mí me da la impresión que el primer estudio que se hizo puertorriqueño de un economista puertorriqueño sobre este tema fue Paquita Pesquera en una maestría que hizo hay uno antes hay uno antes bueno pero desde ese punto desde ese momento al presente han han sido consistentes los estudios que han salido de la academia de investigadores de que hay un efecto o una carga si lo podemos llamar de esa manera de la ley de cabotaje sobre Puerto Rico más sin embargo cuando vemos otros estudios auspiciados por no sé asociaciones o grupos de interés pues claramente lo que van a mostrar es que pues la ley de cabotaje es a favor yo quisiera mencionar algo cuando yo me referí libre comercio me refiero a que pues los impuestos o los aranceles son mínimos y en ese sentido pues el el cabotaje en el contexto de Puerto Rico como es una ley que proviene de Estados Unidos y aplica Puerto Rico pues representa un costo de transacción y eso conlleva a que la el intercambio comercial sufra unas ineficiencias porque los productores que interesan enviar productos a Estados Unidos pues están limitados a a ver cuáles son los suplidores o los proveedores de ese servicio de transporte y pues lo único que podrían para enviar algo de manera directa a Estados Unidos tiene que ser una compañía que como dijo por ahí Alameda que el barco sea construido de Estados Unidos tripulación estadounidense etcétera yo recuerdo que hace varios años décadas atrás hubo un estudio del US Maritime Administration ellos hicieron un censo como mencionó William que buscó recoger todos unos cincuenta y pico de países y cuál era el grado de leyes de cabotaje que tienen aplicado en esos cada uno de esos países y ese estudio refleja que la mayoría de los países han eliminado y estoy hablando de un estudio que me da la impresión no me recuerdo bien mi memoria aquí está fallando no sé si es de la fin de década del setenta o del ochenta o principios de los ochenta y el estudio refleja de que la mayoría de los países han eliminado el requisito de la construcción o sea que el barco no necesariamente tiene que ser construido a nivel nacional exacto Estados Unidos es quizás de los muy pocos países que han mantenido esa restricción y es algo irónico porque en Estados Unidos casi no se construye la edad promedio de muchas de esas barcazas es relativamente alta así que contestando Blas tu pregunta inicial la realidad es que estos grupos de interés han sido exitosos porque pues cambio y cambio de gobierno y el tema sigue pues vigente y en ese sentido hay que buscar alguna manera no sé si es algún mecanismo que aglutine distintos sectores sociales un pacto social y que se refleje un movimiento político que conlleve a un objetivo de tratar de buscar eso y aún así es algo que está en manos del Congreso tan exitoso que hace menos de un año tan exitoso que hace menos de un año pidiendo Puerto Rico una exención de cabotaje aprueban una ley nueva para proteger lo que ya estaba protegido o sea si había duda de que el cabotaje marítimo podía ser este amenado estado aprobaron hace un año una ley en el pleno periodo de pandemia de COVID nadie sabía nada pasaron eso por ahí con mayoría en ambos cámaras y se convirtió en ley y eso es lo que Mallorca estaba hablando en estos días aprobaron una ley entre en el 2000 en el 2021 que fue vista en el periodo del 2020 y viene rodando desde el año finales del 2019 y eso nadie se enteró y estando representantes de Puerto Rico y muchas personas pendientes de eso o sea que si había dudas de que la ley de cabotaje podría ser afectada pues aprobaron otra para proteger lo que estaba protegido estarían pendientes pero no sé de qué porque realmente le pasaron esa recta y no la vieron venir José Alameda tu turno mira este tanto el Instituto Cato como que es un think tank conservador como Hawaii Shipping Council que es de Hawaii dirigido por Michael Hansen el Banco de Reserva Federal de Nueva York y el mismo John McCain que fue senador que recientemente murió hace como un año o dos y también otros grupos importantes de Estados Unidos han venido reclamando de una aceleración de las leyes de cabotaje no solo a Puerto Rico sino a los estados de la nación americana que no son contiguos como por ejemplo Hawaii y Alaska en caso de la Washington Council por lo menos han solicitado la aceleración de que los barcos sean producidos en los Estados Unidos y la razón es tan sencilla hay un estudio de John Denham de New York City que dice lo siguiente ¿verdad? esta ley de protección que se hizo para aumentar la industria de la marina mercante norteamericana lo que ha hecho es todo lo contrario y yo voy a leer lo que dicen ellos aquí en una traducción aquí en español desafortunadamente en lugar de ayudar a mejorar el transporte marítimo la construcción naval y la marina mercante de los Estados Unidos la ley Jones ha hecho todo lo contrario en un desmantelamiento de la industria cuando se promulgó la ley Jones en el 1920 había en 2752 buques mercantes con bandera norteamericana repito en 2752 hoy al 2017 solamente quedaban 181 elegibles barcos de la marina mercante bajo la ley Jones en el 1920 se construyeron en Estados Unidos barcos con un tonelaje de casi 4 millones en tonelaje hoy en el 2017 solo se construyeron barcos con un tonelaje de 225 mil con gross tonelage ¿verdad? de 4 millones ha bajado a 225 mil en términos del empleo que es otra de las consignas que siempre usan la marina mercante para proteger el empleo en el 1920 los buques con insignia de la bandera norteamericana empleaban 60 mil personas hoy apenas llegan a 10 mil empleos directos obviamente cuando tú miras y si se sigue hablando lo que estamos diciendo es que lejos de esta ley servir de protección para esa marina mercante lo que ha hecho obviamente es reducir la capacidad y con todos los efectos de la falta de innovación y con aún teniendo la protección de esta ley de carotaje estas compañías conspiraron en el 2008 y fueron convictas bajo las leyes federales de violar la ley Sherman de la ley de monopolio de los Estados Unidos y fueron multadas una que fallaron sobre 14 millones y claro porque le hicieron una reducción o sea quiere decir que lejos de ellas fomentar una serie de innovaciones fomentar el mejor servicio lo que ha hecho es ir hacia atrás inclusive a los estados que no son contiguos como Jajaba y Alaska y a los territorios también que están en el Pacífico y obviamente a Puerto Rico esto se cae de la mata que deberíamos movernos hacia otro tipo de modelo donde se permita la mayor competencia y como yo digo y me dicen mucho ah es que la marina mercante es la más eficiente es la mejor bueno entonces no tienen problemas en competir porque si todo el mundo sabe si yo voy a pelear con Mike Tyson a quien usted apostaría a mí a más y nunca eso es ridículo si vas a pelear si ustedes son los mejores pues entonces va a ser fácil que las compañías en Puerto Rico los contraten a ustedes y no la marina de alcance de afuera que no sea norteamericana así que esto se cae de la mata nos quedan cinco minutos yo creo que este es el momento de redondear que ustedes quieren dejarle en la mente a los puertorriqueños sobre el tema de la ley de cabotaje hacia dónde nos deberíamos dirigir y obviamente este programa también lo monitorean en la fortaleza y en el gobierno lo sé así que pues al que tenga que hacer el resumen vamos con Manuel Jiménez doctor porque es el doctor no lo único que yo dejaría eso de la mesa es ese 21.7% sin duda para nosotros es un primer paso para tratar de magnificar la distorsión pero hay mucha tela por cortar si me entiendes yo sé que aquí han tratado de decir que pronto es que es un cartel pero también hay muchos estudios que muestran que también presta el servicio de transporte entre Estados Unidos y Puerto Rico es también costoso es decir entonces hay mucho que hay por analizar hay muchas cosas que de pronto toca hacer en transición y hay mucho por aprender yo realmente me parece un tema apasionante y por eso lo tengo unos temas de aceptación pero sí hay mucha tela ojalá que podamos entender y comprender mucho más ese número y cuáles son las implicaciones que está trayendo para la economía doctor William Suárez estás en mute como el programa lo monitorean a nivel fortaleza etcétera yo creo que nosotros podemos mascar chicle y caminar a la vez en la medida en la medida en que no haya una estrategia de desarrollo descentralizado en la medida en que en Puerto Rico sigamos con esta idea de ciudad país poniendo todo en San Juan en vez de tener tres ciudades redundantes con un millón de habitantes con una estrategia de redundancia nacional invirtiendo en los puertos y mejorando los dragados digitalizando las actividades cambiando un poco la mentalidad del importador para que vea que existen más países el tema del cabotaje seguirá siendo per sécula seculorum y no habremos hecho una transición adecuada quitamos la ley de cabotaje mañana y mi impresión es que seguiremos siendo todavía más dependientes de Estados Unidos que lo que éramos antes y lo digo en el sentido amplio de la palabra porque mantener una relación de negocios es positiva pero si tú te conviertes en completamente dependiente en alimentos en negocios en recursos de un solo país pues entonces acabaste de agravar el problema y digo esto porque mi impresión mi impresión es que la visión del importador de Puerto Rico es como un intermediario un intermediario de un conglomerado de una persona o una entidad en Estados Unidos que consolida un consolidador de Estados Unidos en Puerto Rico llegan productos de Latinoamérica a través de Estados Unidos y como es posible eso y es porque en Puerto Rico se importa de un consolidador grande en Estados Unidos y eso tiene una cuestión puramente de la idiosincrasia nacional el tema de que los puertos en Puerto Rico estén subdesarrollados y se han metido mucho dinero recientemente pero los puertos de Puerto Rico están subdesarrollados significativamente mejorar Mayagüez por ejemplo el cuerpo de ingenieros va a hacer una inversión y lo que recomienda Decalado es una cosa absurda antigua claro beneficia a las barcazas estadounidenses pero no beneficia al comercio internacional que es el que deberíamos impotenciar o sea que por ahí es que va la cosa podemos mascar chicle y caminar a la vez yo creo que es tiempo de que empecemos a hacer eso doctor Jeffrey Valentín si mira para ser bien breve yo creo que esto es un reflejo de lo de las leyes de cabotaje la falta de agilidad institucional en nuestro país necesitamos cambiar el estigma hacer como dice William una serie de planes estratégicos de desarrollo hay que cambiar mucha mentalidad hay muchos sectores que todavía piensan que están en la guerra fría que por ahí viene el comunismo y que esto es una ola izquierdista los pelús etcétera eso ya es el pasado el mundo está moviéndose a otras direcciones tomando el ejemplo en caso de Mayagüez ustedes saben que la probablemente el mayor almacenaje de refrigeración que hay en Puerto Rico está aquí en Mayagüez está abandonado porque era parte de las atuneras de toda la actividad que ocurría ahí y eso se lleva ahí décadas perdiéndose cuando pudo en algún momento algún empresario tomar uso de eso y desarrollarlo y generar actividad así que es muy importante buscar tratar de minimizar todas estas trabas al desarrollo de un país y fomentar esa agilidad institucional para el bien de todos cierro con Alameda que ya nos tenemos que ir antes que nos saquen del aire comentario final una de las cosas que Puerto Rico tiene que hacer es una nueva reestructuración de su plan de desarrollo y tiene que reconocer los puertos de Puerto Rico tiene que reconocer el puerto del sur el de Yabucoa que están subutilizados el de Mayagüez las leyes de cabotaje sí son importantes y eso es una Manuel lo ha dicho es un costo es una tarifa adicional que tenemos pero también William tiene un acierto en términos de que hay otras cosas que tenemos que también comentar en ese en ese desarrollo hay que andar buscando cómo ese comercio internacional maximizarlo y obviamente concentrado todo en San Juan pues muy poco podemos maximizar así que gracias a José Alameda Lozada Jeffrey Valentín William Suárez Manuel Jiménez doctores en economía y en todo lo que han escuchado y expertos en la ley de cabotaje que nos dejan saber que todavía falta mucho camino por recorrer gracias a todos y obviamente ya estaremos hablando en otra próxima ocasión y a ustedes amigos Radio Escucha será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto que la pasen bien linda noche gracias gracias un placer no no